Música Bienvenidos amigos míos a un nuevo videito de Supana Cax Hay una jugada con el Sig de Capricornio en duelo galáctico que es clave Para que tú puedas ganar contra todo tipo de mal En especial esas renacidas de libros verdes que te quieren destruir A ver, arranca Sasha en el equipo azul con el encantamiento Le sigue Odiseo con doble secreto Ahora va a venir el Odiseo del equipo rojo Poner sus secretillos Le sigue Cannon del equipo azul Va a pegar fuertemente, se va contra el Odiseo rival Se va a activar seguramente una cureta Ahí lo tenemos Y por ahora pareciera no haber más nada, quizás una res Ahora el Cannon del lado rojo dispara contra Odiseo del lado azul Se activa también la cureta del equipo azul Básico de Odiseo gracias a Sasha Básico del Sid en el equipo azul Y en el equipo rojo esconden a Odiseo y hace básico el Sid Se transforma a Long Next Dimension en su forma demoníaca Bueno, Rembrandt Pasó de Da Vinci a Rembrandt y está renacido ese Alon Sasha hizo contraataque y fue asistida Serafina lanzó el oleaje Por ahora no puede congelar a nadie Esconden al Sid Clave, papá Debes esconder el Sid de Capricornio Siempre, forever No te lo preguntes No lo dudes No tengas ni la más mínima pena Escóndelo Pega a Frodita Divino Que mató a Long Next Dimension Quien revivió por Odiseo Se le activó el árbol de resurrección Así que este se mueve antes Y volvió a hacer intercambio de vida Lanza machetazo mortal Tiene linkeado a Sasha con Shun de Inframundo Le pega a Odiseo Y gracias a su renacida va a disparar automáticamente Sobre una de las dos unidades que tiene la simbiosis En este caso Shun de Inframundo Reviven los personajes gracias a Odiseo Le dan misofetámenos a Frodita Divino Odiseo pone un secreto Básicos de Kanon sobre el Sid rival Activa el oleaje de la Serafina contraria Que congela precisamente a Kanon Este tiene doble turno Con Shun de Inframundo Se activa la cureta del equipo azul Odiseo rival hace un simple básico De hecho lo hizo sobre el Odiseo del equipo azul Por eso hubo un contraataque Pegó el Sid sobre Serafina De momento no mata a nadie Pero sigue escondido Clave Le dan doble turno otra vez a Kanon en el equipo azul Pega el Sid de Capricornio en el lado rojo Ok, se logra cargar a Shun de Inframundo a través de la simbiosis pegándole a Sasha Encadenamiento de Serafina sobre Odiseo Y con el turno adicional lanza Torbellino Del abismo A ver si logra congelar No, no logra congelar Mala suerte para el equipo rojo Pega a Afrodita Divino Mata a Serafina Así que se acaban las congeletas Y Persephone le puso semilla a Kanon Ronda número 3 muchachos Alon Rembrandt Hace intercambio de vida con Afrodita Divino Lo deja linkeado con Sasha Lanza machetazo mortal Sobre Odiseo supongo No, sobre Kanon Ok Le quita la primera vida Y automáticamente por su renacida Vuelve a lanzar el machetazo mortal Bueno, la pincelada mortal Sobre Afrodita Divino Se muere Sasha Pero Afrodita tiene diente Y misofetámenos Odiseo hizo un básico obligado por el encadenamiento Kanon también Sobre el Sid rival Que ya no tiene escudo El del equipo azul Está agazapado Escondido Cargado de filo No le han podido hacer daño directo No le han podido quitar escudo El Kanon del lado azul Le quita la primera vida Al Kanon del lado rojo Quien ahora va a tomar su turno Vamos a ver Se va contra Odiseo Lo logrará matar Un último planetazo Si, lo deja en modo recuperación Odiseo del equipo rojo pone un secreto Sale del escondrijo Pega el Sid de Capricornio del lado azul Sobre el del rival Le va a activar el árbol de resurrección No lo va a poder matar Se cura el equipo rojo El Sid del lado rojo ahora pega sobre Odiseo Lo mata Se muere Kanon Se muere Alfredita Divino Pero él tiene misofetámenos Y con las últimas rosas Mata todo Y queda el Sid de Capricornio Totalmente indegne No le han pegado ni una sola vez De forma directa A excepción de este primer golpe Y por ende muchachos No le han roto su escudo Y en esta situación Es una gran F Para el equipo rojo Que se gastó todos los melocotones Habidos y por haber Para renacer a Long Next Dimension Y no solamente va a perder Sino que perdió todos esos recursos Contra un escudito Del Sid de Capricornio Quien finalmente perdió el escudo Se salvó incluso de la canción De la guadaña de Persephone Y acá ya sabes lo que va a suceder Sasa, sasa, sasa Hiperdimensional Adiós Luz que te apagaste Tienes que esconder el Sid Te lo he dicho n veces En todos mis videos No cometas el error De esconder a Thanatos Afrodita Odiseo Eso es la Tech de antes Esconde a el Sid Déjalo que no le puedan hacer daño directo Haga zapadito allí Y ya tú vas a ver Como el tipo te sonríe En el late game Y te hace ganar De maneras rancias Pero increíbles Gente si este video les ha gustado Me pueden regalar un like Que eso me ayuda muchísimo Recuerden que lo pueden compartir Con sus grupos y legiones No se olviden suscribir Para que el canal siga creciendo Espero verlos en un próximo Y emocionante PVP